¡Mmm, qué barbaridad, qué barbaridad lo de ferrovial que se nos va a los Países Bajos! The Netherlands, por favor, ladies and gentlemen, vamos a cantarle a un primor, a Rafael Del Pino. ¡Come on, baby! ¡Vamos allá! ¡Po-po-chón! ¡Venga, hazme los coros, po-po-chón! Viaje con Del Pino, no hay que cotizar, viaje con Del Pino y con ferrovial, y disfruten el dumping fiscal, y disfruten de la fiscalidad laxa que tienen por Amsterdam. ¡Mmm, qué maravilla! Viaje con Del Pino y su gran capital, le importa un pepino, si España va mal, se la suda. La gente normal se la bufa, que los impuestos nos sirvan para un cole o un hospital. ¡Come on! Ni hace nadie a Calviño criticarán, a quien diga que aquí falta seguridad. Pedro Sánchez no va a contestar sus llamadas. ¡Oh, yeah! Su número ha bloqueado como si fuese un comercial. Su mención. Petro Sánchez no va a contestar sus llamadas.